Son las 6 de la tarde con 5 minutos, vamos a una nueva conversación acá en Frecuencia Pública por Radio USACH 94.5 FM. Bueno, en un año, mi FM fue muy retro, en un año marcado por la conmemoración ciertamente de medio siglo, de aquí al fatídico 11 de septiembre al 73, donde la memoria individual y colectiva se hace presente, bueno, la revisión histórica de nuestro país debe ajustarse a los principios de verdad y justicia. En esta línea, en el manifiesto Contra la Duda, publicado en revista Amfibia, Mónica González nos recuerda que debemos apelar a las mejores herramientas del periodismo de investigación, rescatar testimonios, episodios y documentos, incluyendo, por cierto, voces de los perpetradores de violación a los derechos humanos y a quienes financiaron la conspiración y la sedición. Palabras, entonces, de Mónica González. El periodista y escritor Carlos Basso, Carlos Basso Prieto, autor de Chile Top Secret, el submundo clandestino de la CIA, la KGB, la DINA y los nazis, entre otros títulos, nos presenta hoy una historia que viene a reconfirmar cómo Estados Unidos, en la administración de Nixon, junto a la CIA, generó un plan de acción para evitar, a cualquier costo, que el socialista Salvador Allende llegara a la presidencia de Chile. Así se creó una fuerza especial con dos agentes encubiertos que llegaron a nuestro país, Henry Kersher y David Atle Phillips. Ellos son los protagonistas de este libro, Fantasma de la CIA, la increíble historia real de la gente que se opuso al derrocamiento de Salvador Allende. Y estamos ya en contacto, entonces, con su autor, Carlos Basso, que está al teléfono con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien. Y agradecida también por ayudarnos a seguir poniendo la verdad, manifestándola ahí, contra cualquier duda, como decía Mónica González. Y una lista más, y bien interesante. Pero antes de hablar, Carlos, y felicitarte por tu libro, antes de hablar de estos dos agentes, sobre todo, en especial el que parece, aquí como tú señalas, según los testimonios recogidos de las impresiones, un fantasma, o el innombrable de la CIA, que es Hesher, y su participación en Chile en los 70. Vamos un poquito más atrás, al periodo de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a décadas previas. Háblanos de 1940, cuando tú señalas que Chile estaba plagado de espías, nazis, ayudistas o también una red de japoneses. O sea, de todo. Y fíjate que no solamente de ellos, también estaba, había una, tenía una presencia importante acá, en FBI, en aquella época, en ese diseño, en esa década, perdón, todavía no existía la CIA, por lo tanto, lo que tenía que ver con espionaje exterior, lo llevaba al FBI. Y fíjate que en aquellos años, el FBI creó en Estados Unidos una unidad especial, cuya sigla fue SIS, S-I-S. Special Intelligence Service. Muy bien, exacto. Todo el día practicando. Y quedó fantástico. Así que, todo muy bien, todo muy bien todo el ensayo. Fíjate que esa unidad en específico se dedicó a trabajar hacia América Latina con unidades policiales de distintos países en la búsqueda de espías nazis. Y tuvo mucho éxito justamente acá en Chile. Acá en Chile, tú sabes que en aquella época se creó también la primera unidad de inteligencia que existió dentro de la Policía de Investigaciones, que se llamó Departamento 50, que investigaban nazis y trabajaban en conjunto con estos agentes estadounidenses, también trabajaban con agentes británicos y con agentes de distintos países, y tuvo mucho éxito. Pero además de ellos, nosotros acá también teníamos una presencia, y siempre hemos tenido una presencia importante de agentes de lo que tradicionalmente conocemos como KGB, o sea, la inteligencia soviética. Eso está muy documentado, hay un sistema de espionaje que fue interceptado por Estados Unidos hacia 1940, que tenía tres ejes en este hemisferio, digamos. Un eje estaba en Nueva York, cosa que es obvia, ¿no? Los otros dos ejes estaban en Buenos Aires y en Santiago. Y fíjate que en Santiago ese sistema de espionaje tenía una codificación, se llamaba Venona. Nadie sabe bien qué significa eso. Sí, lo pones en el libro. Y ese sistema de espionaje, en el caso de Santiago, lo encabezaba un diplomático que se llama Cristian Casanova Supercasó. Casanova es el tipo que encabezaba esto y que estaba a su vez vinculado con oficiales de la KGB de muy, muy alto nivel. Entonces, la verdad es que cuando uno va viendo eso, y tú tú mismo mencionabas también, ¿no? En aquella época estábamos infectados también de espías japoneses, había espías italianos, había espías, ¿cómo se llama? Españoles también, ¿no es cierto? Que tenían que ver con los servicios secretos de Trump. Qué terrible que nos suene entretenido, ¿no es cierto, Carlos? Es terrible que nos suene entretenido, porque esto es el gen que nos mete o nos inyecta Hollywood, ¿no te pasa? Bueno, es que suena ficción. Sí, sin duda, por eso es apasionante, digamos, porque suena ficción. Pero fíjate que, y aquí te conecto con un poco con el título de este libro, usamos, y esto lo discutimos mucho con mi editor, con Daniel Cuartona, usamos el título de Fantasmas, porque fíjate que estos dos agentes que tú mencionabas de la CIA son sujetos que han tenido una, o sea, la participación, la acción, tanto institucional de ellos como agentes de la CIA, como sus propias posiciones personales, en el caso de Hecher, que se opone a un golpe de Estado, tienen unas consecuencias gigantescas, que tienen consecuencias de vida o muerte, y casi no sabemos nada de ellos. Mucho de lo que ha pasado en este país, mucho de lo que ha pasado en este país, tiene que ver con las acciones que han cometido ellos, más allá de que hayan sido decisiones que han tomado otros. De hecho, cierras con esa reflexión. Exacto, exacto, es impactante, o sea, nosotros conocemos la punta de la pirámide, conocemos detalles que son súper llamativos, pero hay cuestiones que a veces ni siquiera entendemos bien qué alcance tienen. Fíjate que un tema constante... Eso habla de que si no envían la pega. Oh, sin duda, bueno, si ellos sabían muy bien, ellos sabían muy bien a qué estaban dedicados, se trataban de gente, efectivamente, en esos momentos, estamos hablando de los agentes más calificados que tenían ha sido en aquellos años, y que habían hecho operaciones impresionantes, muy siniestras algunas de ellas, pero habían hecho cuestiones realmente impactantes, y que además conocían muy bien a este país. Carlos, ya nos vamos a detener, quiero hablar de hecho, por cierto, porque me compete, me interpela el tema de la radio en Honduras, pero ya, y Guatemala, ya vamos a entrar en eso, porque me parece muy interesante también de contar, pero yo recuerdo a nuestros auditores que estamos con Carlos Basso, periodista de investigación y autor, entre varios libros, del que estamos hablando hoy, Fantasma de la CIA, la increíble historia real de la gente que se opuso al derrocamiento de Salvador Allende. ¿Cómo llegaste a la historia de estos dos personajes? Tú algo también dices en la primera parte, y la pregunta que tú también te haces, y que yo copio textual, porque se instaló una oficina en Santiago de la recién creada CIA, y tú recuerdas que justamente la Agencia Central de Inteligencia existe formalmente, al menos formalmente, desde el año 47. ¿Y cómo llegaste a Henry Heckscher y David Adolf Phillips? Son muchas preguntas. Sí, perdón. Sí, no, está bien. Lo que pasa es que sí que no tenemos tanto tiempo. Vale. Ya, partamos. Yo llego a estos personajes, llego a través del estudio de estos documentos que desclasifica Estados Unidos en 1999. Justamente en el contexto, ¿no es cierto?, de la detención de Pinochet en Londres, distintas ONG, y una en específico, el Natural Security Archive, ¿no es cierto?, consiguen que el presidente Clinton desclasifique, hay distintas cifras, entre 22 y 25 mil documentos secretos de Estados Unidos, que se supone, fíjate, se supone que van desde 1973 hasta 1989, pero la verdad es que hay documentos que llegan hasta el año 92 y documentos que son de los años 60, ¿verdad? Claro. Y del estudio de esa documentación, me enfoqué en la documentación de la CIA, de esos 25 mil documentos y 2 mil aproximadamente que tienen que ver con la CIA, y en esos documentos me voy dando cuenta de que empiezan a aparecer cosas que no son tan evidentes como uno pensaba, y ahí me voy dando cuenta que hay un agente que es el jefe, que fue el jefe de la estación de la CIA, estaciones como le dicen a sus oficinas, que fue el jefe de la estación de la CIA en Santiago, estación que además estaba ubicada en calle Agustinas con vista al Palacio de la Moneda, estaba al lado del edificio en el edificio donde estaba la nación, ¿no? Ahí funcionaban, ¿ya? Y esa gente que llega, él es enviado en 1967, Santiago, y aquí te contesto una de las preguntas que tú me hacías, ¿por qué la CIA se crea y pone una oficina en Chile? Porque Chile, en ese momento, quizás no hoy día, pero en ese momento Chile, lo mismo que en los demás países de América Latina, era un país extremadamente importante en términos de los intereses hemisféricos que tenía Estados Unidos, Estados Unidos sabía que su competencia, ¿no es cierto?, la Unión Soviética se estaba metiendo acá y se estaba metiendo muy fuerte y ojo, así como la CIA financió muchas campañas, la AKG también hizo lo mismo, aquí no había nadie inocente desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, hay una, en definitiva, hay una confrontación de dos grandes superpotencias que se enfocan en este país y se enfocan en específico, bueno, esa confrontación comienza desde que se inicia, digamos, a nivel mundial, año 45, 46, pero llega a un punto de ebullición en 1967 y ese punto de ebullición es la ejecución en Bolivia del Che Guevara. Después de que los bolivianos, apoyados justamente por gente de la CIA, ejecutan a Che Guevara, hay un documento que se escribe en la CIA que no tiene firma, pero a mí no me queda ninguna duda por dónde es originado y por el tipo de reacción que es, su autor fue Hecher. Y ese documento dice, ok, una vez fallecido, creo que es el concepto que usa, una vez fallecido, ¿no es cierto?, Ernesto Che Guevara, ya no tenemos que preocuparnos más, dice, desde el punto de que se inician nuevas aventuras, nuevos focos de guerrillas comunistas porque llegan a la conclusión, este estudio llegan a la conclusión de que lo que había pasado en Cuba había sido una excepción y que eso ya no se podía dar de nuevo. La conclusión que se saca de eso entonces es, como esto ya no funciona así, preocupémonos de aquellos comunistas o socialistas que quieren llegar al poder a través de vías democráticas. Y ahí es cuando el foco, ¿no es cierto?, se pone con mucha más intensidad encima de Chile, Salvador Allende ya venía siendo seguido desde el año 52 por uno de estos mismos agentes, David Attenfield Phillips, cuando él se inicia como agente y cuando lo ve fascinado por la oratoria, ¿no? Lo ve fascinado, dice que acude a un mitin, ¿no es cierto?, y vea en 1952 y dice que vea un tipo que le llama la atención por la capacidad, ¿no es cierto?, y dice que él vuelve a la oficina y dice, ojo, hay que poner atención a este señor. De baja estatura, con anteojo, de baja estatura, con anteojos, no tan joven, pero sí, pero con un carisma y un liderazgo y una oratoria increíble, eso es básicamente lo que dice este agente de la CIA en Chile. Así es. Sí, Carlos, dices cosas muy interesantes a propósito también de Henry Kescher, que, ¿cómo se dice bien? ¿Hekcher? ¿Hekcher? Sí, ¿Hekcher? Me acuerdo de los chocolates. no se cuesta, no se cuesta. Sí, es parecido. Es parecido, pero no. Ya. A mí también me costó mucho tiempo. Este es menos dulce, este es menos dulce, pero, y se esconde mejor. Pero bueno, tú hablas de cosas bien interesantes, también se negó a participar del crimen del general René Schneider, alemán nacionalizado, estadounidense, de familia de Gran Alcurnia, Junker, ¿no? Así es. Y en ese sentido venía, tenía sus claros oscuros, sus contradicciones como todo ser humano, antinazista, anticomunista y con un linaje materno, me parece, si no mal no recuerdo, pacifista. Y quiero detenerme a propósito porque no quiero spoilear tu libro porque está súper interesante. ¿Cómo era el perfil general? Tú lo das a entender de que realmente como se muestran las películas en James Bond y todo, es así, o sea, no solo por este otro gringo que tú mencionas acá, Phillips, que era bastante buen mozo y había sido actor, pero más allá de eso, realmente gente que maneja muchos idiomas, muy ilustrado, con buen poder adquisitivo, con redes, eso es bien fascinante. Ha ido cambiando, hoy día ya no es tan así. ¿Son más de capa caída? No, no es que sea más de capa caída, lo que pasa es que se ha ido ampliando, lo que pasa es que ha ido cambiando, entre comillas, el negocio del espionaje ha ido cambiando. O antiguamente, cuando se inicia la CIA, la CIA además nace, como pasa en casi todo ámbito humano, nace un grupo de amigos, y ese grupo de amigos, donde están los hermanos Dules, por ejemplo, y otros más, son todo gente que se conoce de la época universitaria y ellos no habían estudiado en el campo Gómez Milla, ellos habían estudiado en Yale, entonces todos ellos pertenecían, y por supuesto, para estudiar tú en Yale, tienes que ser una persona muy acomodada, por lo tanto, todos ellos pertenecían a estas fraternidades, School of Bowles, que es la más famosa, pero hay varias más, se conocían de ese ambiente, ¿no es cierto? Entonces son toda gente, a veces uno, como le decimos acá en Chile, gente muy a veces uno, que tenía efectivamente, ¿no es cierto? Tenía muchos viajes encima, manejaban idiomas, gente que tenía una educación exquisita desde ese punto de vista, y en ese sentido, Hescher es un tipo que encaja perfecto con ellos, porque si bien, él no es estadounidense de nacimiento, como tú bien dices, tenía en Hamburgo, pero él nació en un hogar privilegiado, él había sido juez, él se va, escapa de Alemania, muy joven, pero él se había recibido abogado, tenía un hermano que era uno, que de hecho, su hermano fue mucho más, fue muy famoso, a diferencia de alguien que lo estamos rescatando estos años, su hermano, que también viaja a Estados Unidos, ¿no es cierto?, después de que lo detiene la Gestapo, su hermano, llegó a ser uno de los profesores de arte más cotizados de todos Estados Unidos, en la Universidad de Princeton, y otras universidades, y hay gente con mucha tradición aristócrata, con este concepto que tú misma mencionas, el del Juncker, que es como el concepto aristócrata alemán, y efectivamente, estamos hablando de un sujeto antinazi, que además, tenía mucha capacidad investigativa, él es quien se da cuenta de la existencia de un nazi, que él dice, ojo, este nazi a quien nadie lo ha buscado, es muy importante, que se llamaba Wolf Eichmann. Claro, en Argentina, por supuesto. A consecuencia, o sea, en ese momento ni siquiera sabía dónde está, lo que pasa es que él es quien, exacto, está vivo, dice, este gallo, exacto, este tipo está vivo, y este tipo sabe todo, hay que buscar a este tipo, y ahí es cuando efectivamente comienza una búsqueda de 15 años, que culmina cuando el Mostar, incluso esto, como tú muy bien dices, lo encuentra y secuestra en Argentina, y se lo llevan después a Jerusalén, este famoso juicio, y esa es la diferencia que tiene con Phillips, Phillips es un sujeto que no venía de ninguno de estos círculos, él venía de una familia de clase media, más bien, de Fort Worth, en el Dallas, ¿no es cierto? Más como uno. Sí, sí, un tipo común, que no le había ido muy bien en su vida, como tú dices, un tipo muy hermoso, él sí parecía un James Bond, sus fotos son impactantes, y efectivamente le había actuado en Broadway, pero tampoco parece que no era tan buen actor, entonces tampoco le ha ido muy bien en ese aspecto, y buscando su vida, es que con su esposa, ven, y esto es anecdótico, ellos ven un folleto en Estados Unidos en alguna parte, donde leen que Chile es un país muy barato, cosa que después cuando llegan a casa se encuentran que no era así, mira, ahí se mantiene, y se mantiene. Sí, efectivamente. Ellos pensaban que con lo que tenían en Estados Unidos vivían años acá, y no, a los seis meses ya se les había acabado, pero además lo que a ellos les llama la atención es esa mención en ese mismo folleto que ellos ven, que decía que en este país tú podías estar en un mismo día en la nieve y después en el Pacífico. Claro. Entonces, venían con esa idea y también se dan cuenta que tampoco es tan sencillo, digamos, se puede, pero no es tan sencillo. ¿Carlo? Y este sujeito, dime. No, no, bueno, un poco hablando también de la historia, tú estabas hablando aquí del personaje que igual es arriesgado, le gusta la aventura, pero quizás en la pega, digamos, de agente no era tan fantástico, era más diplomático y ponía un poco más la cara, encubierto, por supuesto, pero estaba desde la oficina, no exclusivamente, tuvo sus andanzas y aventuras, pero Henry Heckscher es mucho más, digamos, fascinante su historia, incluso porque es de bajo perfil y medio insoportable, pero brillante también, no con muchas habilidades blandas como se habla ahora. Varias cosas nos cuentas también en tu libro, bien fascinante, las voy a nombrar rápido, Pablo Neruda, eventual candidato a ser fichado como espía por la KGB, me encantó. Efectivamente. La figura de Allende que ya comentaba, que llama la atención ahí en una concentración marxista desde ahí los años 50, ya mostrando el encanto y quiero detenerme en bueno, las noticias falsas que son más viejas que el hilo negro y acá estamos con el tema de justamente la CIA en Guatemala, Radio La Voz de la liberación y donde la desinformación, manipulación en las noticias falsas, ¿no? Ahí Phillips usó el poder de las llamadas fake news, guerra psicológica. Hablemos un poco de esa radio negra que emitía desde Honduras, esa historia fascinante, brevemente, para que la gente vaya también por tu libro. es muy sencillo, en 1954 la CIA, o sea, el gobierno de Estados Unidos le dice, la CIA sabe que ya no aguantamos más, la verdad es que esto viene un año antes, sabe que tenemos que echar al presidente de Guatemala y para eso hacen un montón de cosas, pero una de las cosas fundamentales que hacen es que se llevan a Phillips desde Santiago, ¿no es cierto?, a Honduras, entre Honduras, Nicaragua, Miami, porque la base de operaciones de esto estaba en Miami, ¿no es cierto?, y le encomiendan la creación de una emisora AN que se llamaba, como tú mencionabas, la voz de la liberación, ¿no es cierto?, que su afán era transmitir noticias falsas y hacer una asociación entre marxismo, comunismo, ¿no es cierto?, y una serie de conceptos negativos, ¿ya?, y tienen, y esto, bueno, esto se produjo en una época en que no había Twitter, no había, ¿no es cierto?, Twitch, no había ninguna cosa que tenemos hoy día, por lo tanto, la emisión de ondas AM, sobre todo en un país, además, con una población campesina importante en aquellos años, significaba llegar a, no sé, el 90% de la población, y en ese contexto, ¿no es cierto?, es que Phillips que ya manejaba muy bien el idioma, él había vivido años acá, él había tomado más un curso de español en Santiago, en la Universidad de Chile, a él lo ponen a diseñar los textos, bueno, él dirige, en definitiva, esta radio, lo ponen a diseñar los textos, pero fíjate que no es lo único que hacen, además de que ellos empiezan a emitir una serie de noticias falsas, que aprovechan, además que justo la radio oficial del gobierno tiene una falla en su transmisor, por lo tanto, son los únicos que quedan transmitiendo, ¿verdad?, y empiezan a inventar, empiezan a inventar informaciones que llegan a un estado casi de paradoxismo, al presidente, empiezan a inventar columnas que no llegan, que decían, de no sé dónde, y finalmente ellos consiguen que, oye, consiguen que el presidente caiga en su trampa y dicta un estado de emergencia, un estado de sitio, perdón, ¿no es cierto?, y eso efectivamente genera un estado de efervescencia que le permite al presidente de facto que los estadounidenses estaban preparando, un coronel que estaba en el exilio, en Honduras, que, lo cierto, llegue y se tome la presidencia y que cuando asuma, él asume con un discurso muy bonito que había escrito nada menos que Phillips, ni siquiera él mismo lo había escrito, sino que lo había hecho esta gente gracia, pero yo te decía que no es lo único, Phillips se jacta, se jactaba en su autobiografía, ya está fallecido, se jactaba de que él había inventado justamente en Guatemala un sistema de hostigamiento psicológico que consistía en que la gente se asomase a una hora determinada a sus ventanas y golpease ollas y saltes. ¡Cacerolazo! Ah, exacto, él inventa eso. Ay, que no había, no vino de los cacharros que sonaban acá. Sí, no, 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 es que fíjate que, como es de llamarío, esto es un sistema que efectivamente funciona muy bien, ¿no? Desde el punto de vista de los tíos. Pero fíjate que se usó en los años 80 acá en cuanto a mi noche. Sí, pero yo creo que eso está en el ADN más latino, y este gringo se lo dio. Sí, sí. Yo creo. No, es que sabes que yo creo que él entendía muy bien cómo funcionaban la cabeza los latinos. Sí, claramente. Él vivió toda su vida, casi toda su vida, la pasó entre Chile, México, Miami, Guatemala, Nicaragua, Cuba. Entonces, él entendía muy bien cómo funcionaban nuestras cabezas. Carlos, también, bueno, hablas de la operación Mangosta para asesinar a Fidel Castro en Cuba. Oye, qué manera más exótica para envenenarlo o matarlo directamente o producirle al menos una diarrea, al menos, o bien invalidante. O el método que más me gusta a mí es ese método que consistía en la introducción de un químico en unos puros que le iban a enviar para que se le cayasen los pelos de la barba. Yo, de hecho, me maté de la risa con esos habanos contaminados, lo encontré increíble. Y la sofisticada del buzo con el coral, ya te pasaste, así como que justo va a tocar esa cuestión ahí haciendo buceo, bueno, una locura. Bueno, pero también hablas de algo que quiero sacar a colación que es bien importante, reunión de Edwards con dueños de Pépsico, Rockefeller para llegar a reunirse con Kissinger y Helms de la CIA. Y en la minuta que tú detallas hecha por Helms, que estaba a cargo de la CIA, el presidente de la CIA, director, en relación a las decisiones e instrucciones de Nixon, está aquí la que se dio parafraseada por Carlos Larraín. Parafraseada porque él pone apretar y acá sale hacer aullar de dolor a la economía como instrucción. Exacto. ¿Qué te parece que hoy en el contexto justamente del debate ciudadano se citan estas frases casi con orgullo por un sector de la sociedad? O sea, lo que pasa es que yo creo que eso es un tema mucho más amplio, ¿no? Estamos viviendo una etapa de polarización que es muy llamativa de negacionismo también, ¿no? Y también de mucha confusión, yo creo que hay algún grado de confusión aquí sobre de dónde vienen determinadas cosas. Yo no sé si este caballero sabía exactamente a qué estaba haciendo mención o no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por favor, no pequemos de ingenuo o no pequemos de, no sé, de pensar bien. No pensemos bien, Carlos. Bueno, está bien. Seguramente sabía. Pero efectivamente, o sea, tenemos un debate hoy día en el país donde volvimos en tono en la discusión hace 20 años atrás. fíjate que hace un par de días nomás conversaba con alguien y comentaba que en este mismo sentido, ¿no? En este país durante muchos años no se usaba el concepto comillas golpe de estado. Había mucha gente que lo veía como una cuestión casi ofensiva y se usaba un eufemismo inventado en la dictadura para ver que tampoco se decía, ¿no es cierto? No, claro. Y se usaba como eufemismo este concepto del pronunciamiento. El pronunciamiento era para el once, claro, el golpe mismo y luego la dictadura era régimen militar. Exacto. Ahora, si tú ves la documentación de la CIA, la CIA no usa el eufemismo en todas partes ellos tal vez de golpe de estado, tal vez de dictadura. Entonces, nosotros, yo creo que acá en el país tenemos un gen bien especial porque hasta los mismos promotores del golpe dicen, oye, se está hablando vamos a ver un golpe de estado en tal parte del día y qué sé yo. pero acá eso como que se intenta disfrazar por medio de eufemismo. Es una cuestión que fíjate que incluso hay un libro muy interesante de la época del nazismo, o sea, un estudio sobre el nazismo de un famosísimo lingüista que se llamaba Victor Kempel que sobre justamente cómo los nazis suavizaban lo que hacían a través del uso del eufemismo. No estoy diciendo que esto hayan sido todos nazis, pero creo que esa lógica de que podemos cambiar las cosas o la esencia de las cosas suavizando el lenguaje o ocupando conceptos distintos está muy vigente y al mismo tiempo está también vigente una especie de lógica que es casi no casi una lógica fanática, ¿no es cierto? donde, por ejemplo, las violaciones de los derechos humanos son cosas de las cuales hay gente que hasta se siente orgullosa. Sí. Bueno, Carlos Basso, muchas gracias por haber compartido con nosotros la reflexión en torno a tu propio libro. La verdad es que es fascinante. Tiene, digamos, de, bueno, todo basado por supuesto en esta historia real a partir también de la clasificación de estos archivos de la CIA y con la Comisión Church y todo lo que tiene que ver con nuestra nación, pero también, por supuesto, con otros países como Honduras, Guatemala, entre otros y también en la parte casi final antes de tu reflexión que es muy oportuna en la página 150 también hablas de colegas nuestros, ¿no? Que también a propósito de la famosa y muy terrible película Missing de Charles Horman, ¿no? El periodista estadounidense también asesinado y además Frank Terruji, ¿no? Así que muchas gracias a estos otros ciudadanos estadounidenses y víctimas de la represión y mira, mira que ad hoc esto es una sincronía de la vida, Carlos Basso, autor de Fantasma de la CIA, la increíble historia real de la gente que se opuso al derrocamiento de Salvador Allende publicado por Aguilar que es parte de también, ¿no? Penguin Random House. Quiero irme con una canción de un alemán que ya no está entre nosotros pero nos dejó muy buena música y muy ad hoc esto es Falco Der Fonisar. Muy bueno. Chao, Carlos. Un abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Cuídate.